En el 2013, Carlos Averós Jr. terminó sus estudios de maestría graduándose con honores en las prestigiosas escuelas Berkeley College of Music y el New England Conservatory of Music. Durante su exitosa carrera profesional, ha compartido escenario con aclamados artistas del jazz. Carlitos es un saxofonista virtuoso, un músico visceral que llega hasta el tuétano de cada acorde. Su obra es la de un músico cubano contemporáneo que interpreta un jazz de vanguardia, pero que se mantiene arraigado a las tradiciones de Cuba. Esta noche tenemos el honor de recibir a Carlos Averós Jr., cuyo concierto y cuya presencia en nuestro programa es también un homenaje al gran legado musical de su padre, el gran Carlos Averós, una de las estrellas musicales de la legendaria orquesta iraquera. Demos de una cálida bienvenida a Carlitos Averós. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 C 40 a carlos en el año 2004 en un concierto que hicimos a beneficio de la liga contra el cáncer que él era la tinta de invitados y esa noche me dijo porque no hacemos algo juntos tengo el complemento perfecto para nosotros dos que es Ahmed Barros y el domingo van a reunirse nuevamente como esta reunión que significa para ti esta reunión bueno el concierto en homenaje a mi padre significa mucho este mes en el próximo mes de diciembre mi padre cumple el año de muerto un año de muerto un artista espectacular que tocó, o sea, tocó cubrir que era el que era el que tocó con la mayor prueba cuando tocó concierto y donde va a ser y a que hora el concierto va a ser en el FIU Florida International University en el Weissing Performing Arts Center a las cinco y conmigo estarán no solamente de trío que es como mi padre le llamó a este grupo, van a ver muchos artistas, conocidos, por ejemplo, Malena Burgues, Brian Lynch, Federico Grito, Ernesto Torres y muchos amigos que volvamos a regresar en solamente dos segundos por parte de esta historia, regresamos.